Perdí mi caramelo La vi salir con ese tipo de flor Bajo un cielo más negro que el petón Barrio gris y un mal día de invierno Me vio cruzar con mi pesado pago Como un muerto atado a un átago ¿Dónde vas, Sinatra? ¿Dónde vas con un roto en el corazón? Por el boulevard de la desolación ¿Qué mal vas, perdido entre la gente Y sin nadie a quien abrazar? ¿Dónde vas, gritándole a tu sombra Que no te siga, que te deje en paz?